Yo, esto es, esto es, sincerarme con mi cabeza, con mi mente, con mi salud mental, con mi estado de alarma, con mi trastorno, con mi tripolaridad, escucha, así va, hecho click y pa, ya, todo cambia, esa mentalidad, esa mentalidad cambia, hecho click, lo tengo muy claro, ya todo ha cambiado, ya he quitado, los malos pensamientos de mi lado, lo tengo clarísimo ya, porque, me focalizo en lo positivo, es la mentalidad que yo persigo, que siempre he perseguido, el hacerme disfrutar, el pensar en mi, el primero y luego los demás, he encontrado el queso por fin, ahora sí, pero aunque esté aquí, estoy preparado, esa ola no me ha arrasado, porque me he sumergido, ya lo he entendido, ya ha quedado claro, ya he cogido el queso, la trampa me ha dado unas cuantas veces ya, pero he hecho click, ahora sí, ahora sí, he hecho click, he hecho click hermano, he hecho click, después de tantos palos, después de tanto ciego que he dado, es prueba error, la seducción me enseñó, que debes sacar lo mejor de ti, tu mejor versión, y darlo todo, y todo lo doy, doy todo, sí, es verdad, pero dentro del porcentaje, yo tengo más, porque pienso en mí, me hago disfrutar, y pienso en mi felicidad, la mía es la tuya, es la de mi entorno, siempre saco lo mejor, porque aprendí a sacarlo, aprendí a focalizarlo, a traerlo, y aquí lo traigo, para ti, para mí, sobre todo para los dos, para sentirnos como Dios, ya era hora de una vez, sacar lo mejor del hombre y la mujer, joder, encontré el queso, pero no te voy a dar, porque he hecho click, click, curarlo, esta enfermedad mental, he encontrado el queso, pero no te voy a dar, porque si te lo doy, no lo entenderás, tú solo lo debes de encontrar, solo, es complicado, cuando tú lo has entendido, no lo entienden tus hermanos, algunos tienes que apartar de tu camino, pero no por ti, ellos ya solo cogen el destino, es así, se bajan de la barca los que se quieran bajar, que mi vida va a seguir igual, o incluso mejor, porque solo quiero aportarme lo mejor, y eso es lo que aporto yo, si no me aportas, aparta, que todavía queda mucha mierda que hacer, cada día me superaré, porque sé tomar la dirección, y tomo acción, así lo hago, así lo hago, teniendo todo claro, todo es sencillo, la ansiedad nocturna, ya no está, porque entendí las causas, busqué las soluciones, las encontré, ya he encontrado el queso gem, pero no te lo voy a dar, porque esto es de mi, mi salud mental, ya he encontrado el queso gem, he hecho click, pero no te lo voy a dar, porque eso lo debes descubrir, tú, son tú, y lo descubrirás, o no lo descubrirás, pero eso es cosa tuya hermano, es cosa de cada persona, decidir si o no adaptarse al cambio, y en sedad, 12 de mayo, he superado, toda esa mierda la he echado, ahora solo en lo positivo me veo enfocado, click, todo cambiado.